Música Bueno, buenos días, es un honor estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, a nombre de Biodextra, pues les quiero dar las gracias por su tiempo. Yo sé que todos estamos ocupados, que son días difíciles, ya casi acaba el año y todos tenemos que sacar los pendientes para terminar el año lo mejor posible. Pero bueno, quisimos darnos un espacio el día de hoy para hablar sobre los desafíos, los retos que tiene la industria, los compromisos internacionales que existen hoy en día entre México, Chile, bueno, también Colombia, Perú, ¿no? Ahora con este acuerdo de la Alianza del Pacífico y pues regulaciones internacionales y directrices también que nos da la Organización Panamericana en la Salud para establecer niveles entre las agencias reguladoras de nuestros países y pues también celebrando que la semana pasada Chile ya es nivel 4 de certificación por la Organización Panamericana en la Salud, igual que México, somos nivel 4. Pues ahora tenemos que estandarizar y que ver a manera de bloque cómo vamos a competir globalmente hacia otras regiones y bueno, este es parte de lo que queremos platicar el día de hoy, discutir, ver los puntos de vista, la experiencia de México durante los últimos 8 años en materia de bioequivalencias, cómo podemos abrir políticas públicas para contar con medicamentos seguros, eficaces, pero sobre todo de calidad y eso, qué oportunidades y hacia dónde nos van a llevar a la industria con estos elementos. Entonces, bueno, pues sin más, reiterarles el agradecimiento y pues empezar con el seminario del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.